Pero claro, como digo Competitiv, así ponéis mi código y tal, pues oye, que se agradece un huevo también. Lo de Scoop Gaming no os lo tendría que haber dicho, pero... Ay, cómo se comportará loco. Pero os lo digo para que no, ¿sabes? Para deciros otra opción, si queréis. Muy buenas, Bushy. Sí, una far para compañero franco va bien también, sí. Me gusta. Wind durmiendo. Sí, Competitiv tiene envíos a todos los sitios. Sí, sí, no hay problema. ¿Es internacional? Yes. Vosotros le echáis un ojo y tal, miráis las personalizaciones que hay y eso. Bueno, tenéis ahí competidores. Y ya si ponéis mi código, eso ya es de locos. Pero eso ya lo que digáis. Que llenan los hangares sin crisis ahí. Eso ya lo que digáis vosotros. Dale, hay un lugar. Si te haces 20 kills te mando nudes. A ver, que voy con mando, ¿eh? Fora uno, fora uno. ¿Qué me dice, Carlos? Muy buenas. ¿Qué me dice mi titán? Yo tengo una scuba y el siguiente sea con PC. ¡Qué grande, Renan! Pero con código chatte o sin código chatte. Acuérdate que el código chatte te da un poquito ahí un extra de... ¿Fuera? ¿Van revivir de dentro? Yo he engordado. No he engordado más que nada. Fora uno, queda uno, queda uno. Me remata. No. Si yo no tengo un arma, te salvo la vida. Pero le he dado un pipazo y... Ni cae. La FF en el early, chava. Es dinamita. ¡No! Uf, os dejo una placa. Casi me la tiro, tú. Bueno, si sé tirarla. Loco. No. Yo me he hecho... Sí, Sticky, el Luis. Se habrá ido a trabajar ahora. Qué farsa. Se habrá ido a trabajar. Pero sí que te ha caído, sí, Sticky. Te ha caído, te ha caído. Ahora estará currando. Cómeme todo el chat de voz. Únete al de arriba, al que está público. Y ahora te meto yo en uno que es... Que es privado, te bajo. La quicha. De mí, para ti. ¿Eso es para mí? Ay, ya compro en caja. Al menos alcanza para... Dame tu dinero, vecino. Y compro... Al pana. Nada, chache. A partir de ahora, mandito. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Más como diré. Te vemos jugando en la cama ahora. Jajajaja. Thank you. A ver... Aquí hay una pascadilla. Uy, tenemos... Ojo al dinero, ¿eh? Estoy pillando más yo. Tenemos 8.500. Sí, yo lo he dado, creo. ¿No? ¿Cómo? Tenemos 9.300. ¿Ya tenemos para el lado? Sí, sí, vamos. A ver si yo tengo un par de balas. Yo lo leo. Paso. Hay un silencio mortal ahí arriba. Eh, 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 eh. Sniper, ovejida. En azul. Ya tenemos pasta, ¿eh? Pues dejo dinero. Tiene visión de la tienda, ¿eh? Tened cuidado. Tiene visión de la tienda. ¡UV, ¡UV, enemigo encima! ¡Ah, no! ¡UV, acá sí, cola! ¡Tiene visión de la tienda! Aquí hay una entrega, te piso. Todo bien. Bueno. Me está viendo. Lo voy a intentar comprar rápido. ¡Ah, me bate! Nos tira acá atrasito. ¡Uf! ¡Jau! Bueno, vamos. Vámonos. A ver... Uy, 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 tranquilo. Es que se salva en la contra de las tías. ¡Abatido! Eh... Pillo el y ya, pillo el y ya. Ahí, ahí. ¡Uy! ¡Vámonos! El sniper abatido. ¡Vámonos, vámonos! Ah, no, que este está en tierra topiado. ¡Están reviviendo! ¡No revivas! ¡Eso es de izquierda! ¡Eso kill es mío! ¡Vámonos! ¡Eh, he visto un tío bajo! Sí. ¡Abatido este! ¡Guardó! ¡Naiso, niceo, niceo! ¡Naiso! Me ha aturdido, tío. Un camión. Se ha bajado, se ha bajado. Me ha agarrado la moto. Me ha agarrado la moto. ¡Decón, déjame, pierde la moto! ¿Está lejos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno, tío! ¡Oh, bonito! ¡Eh! ¿Lobby de Marco? Nivel 5, creo que era. ¡Javi! Tenemos dinero. Skipper tiene dinero para... ¡Wapses! ¡Vámonos! ¡Eh! Están asegurando aquí adelante. ¡Un sponsor de Aladones y de Klaus! ¡Uf! Estaría muy, muy fresco eso de la hora. ¡No te verás tú! ¡Me tenéis! Estaría muy fresco. Exclamación Sensi Aro. Pero bueno, pero te sale el de... ¡Vámonos! Te sale el Asensi de... O sea, ¿cómo va a cogerlo a todo eso? Vamos a meterle una policía. ¡El tecla de el latón! ¡Ah, no! ¡Comando también! Actualizaron el comando. ¡Qué grandes estos mods! ¡Ay, el buen copyright! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Lino! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí, aquí! ¡Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Azulito, azul! ¡Azulito, azulito! ¡Ay, aquí, aquí estamos bien chévere! ¡Sorry! ¡Hostias! ¡Qué liada! ¡Roto! ¿Te hago warbang? ¿Te estoy haciendo warbang? ¡Hacker, hacker! ¡Guau! ¡Ayer me saqué un glitch! Haciendo eso. Creo que me reportaron 500 personas. No tengo que jugar con FETO, tío, porque el oju... Tus lobbies. ¡Hombre, mis lobbies! La anterior partida esta tampoco es que haya sido las frutas risas, ¿eh? ¡Vámonos! La anterior me cago en la puta. ¡Ey! Había más TTVs tú que en un torneo en Twitch Rivals. ¡No, juego! ¡Pero! ¿Sí, en Lobus, en consola? Creo que es... ¿Tú es cierto otra? Un poco a poco. Había preguntado antes y creo que no la habían parcheado aún. Cada día más fachero. ¡Re facherito! ¡Suéltame pasta, Sase! ¡Para placa! ¡Bronce era la anterior! ¡Bronce son mis huevos! ¡Bronce mis huevos, tú! A ver, a lo mejor lo noto más porque estoy comando y me cuesta más, pero... ¡Mamma mía, tú! Tenemos auto. El router. Lo tengo... El router lo tengo escondido. ¡No! ¡Me caí! Aquí en el gorro. La última sesión de Shingeki. Voy a empezar la hora. ¡A veréis ya, cabrón! Voy a empezar la en breves. ¡Uy! ¿Qué me dices, tíquez? ¡Buenos días, buenos días! Sí. Buenos días, buenos días. ¡Buenos días, buenos días! Señuelo. Búscalo, ya verás. Bueno, bueno, búscalo, pero... ¿Al fondo, al fondo? Me he tenido que hacer 19 pepardas, ¿eh? Para ganar. ¿Serranito? ¿Eh? Mucho bronce, mucho bronce. Mucho loadie. Serrano. Pero luego nada, ¿eh? Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Qué ha madrugado? ¿Qué ha madrugado? No sabría decirte sticker. No sabría decirte si he madrugado o estoy de empalme, no lo sé. Madre mía, ¿cuánto dinero llevo? Tengo un horario raro. He dormido. He dormido. Todo el día del domingo, he dormido. Y ya no he vuelto a dormir desde las... 8 de la tarde o así. Es que es un poco raro, tío. No sé. No sé. Horario de streamer, de sticker, sin más. Ya lo sabéis. Dale, Jordi. Hasta luego, Saranito. Buenas noches, amigos. No, nada. Yo puse a esto y a hacerlo en serio. Pero lo que pasa es que no tenemos... Así que tenemos coche. La verdad me divierte jugar con mando, ¿eh, tío? Vámonos. Ya lo dije la primera vez que lo jugué. Hace unas semanas. Me divierte bastante. ¿Qué tal las Let's Craigsle de 2016? Porque si no... Lo disfruto. Qué rico horario. Sí, sí, sí. ¿Entienda? Entienda. Se ha metido adentro. Se ha metido. ¿Dónde iba ese? ¿Entienden? Se revivieron. Baiteo con un coche. Baiteo, baiteo. Dos abatidos. Dos abatidos. Me voy. Oye, Jami, traigo la M16, ¿eh? No la abogé. Con la gran mejorado. Es que la abogé ayer, pillé una chaval y me hice como 25 kills y yo flipando. Y después me la he hecho yo y no mataba. Y digo, what the fuck? Es que la M16 es mejor de largas y la OV es mejor de medias. No, pero es que estaba matando gente en helicóptero ayer. Eh, tiene. Arriba, 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 derecha. Dos derechas. ¿Aquí hay otra? Ahí no, vale. Se ha batido uno. Como más puesta, ¿no, bro? Se ha batido otro. Voy para arriba. Arriba. Dispara. Se ha batido arriba. Bueno. Eh, ser amigo. Tenemos dinero para Huawei. Os dejo aquí. Sí, soltó. Voy nada. Joder. Ocho años para soltar el puto dinero, tío. Cuidado con aceptar invitaciones de otras personas. El arma roja la grabo. Me ha pasado mucho. A mí me ha pasado 500 mil veces, tío. Me da una rabia eso. Siempre que voy a soltar dinero, me pasa. Vámonos. Deja en taquín, creo. Vámonos. De aquí vamos a ganar la partida. Quiero puntos cercanas. Aquí había gente. ¿Quién te extraña? Bah, si ha sido solo este fin de semana que no juega con él. Hay uno. Hemos estado toda la semana. Es que yo en los findes estoy un poco desaparecido siempre. Madre mía, qué caramelo. Yo en los findes desaparezco, tú. Hago un humo a todos. ¿Qué haremos en la Alandia? Fui bajando, creo. Fui bajando. Creo que comencé con la Alandia. No me acuerdo. ¡Hostia! ¡Que te metes! ¡Luzare! ¡Te diste pavo al nivel 12 que lo vi! ¡Hostia, tú! ¡Tremendo! ¡Hostia! ¡Con un RPG! ¡Con diablo! ¡Te diste pavo con un RPG, tío! Bueno. ¿Toma, te dejo dinero? Compramos otro guap. ¡Joder! Pilla el coche. El coche lo tenemos a un Alandia, por lo menos. La magia no se perdió con el mando. Bueno, quiero tirar dinero y hago el gesto ese del Dr. Rapper. Hay carencias, hay carencias. La verdad, hay bastantes carencias, pero... Podría ser. ¿Veremos pronto disparar a carta? ¿Va el D1 a la derecha? Tiene Ghost. ¿Va el D3? ¿Esto que tiene aquí? ¡San chingado ahora! Me están disparando... ¿De dónde? De acá. Ya lo he visto. Tiene que estar ahí. ¿Tiene gente, chache? Sí, tengo un tío aquí, stuneado. Muerto. ¿No tiene otro guap, verdad? Sí, lo tiro ahora, en un momento. Ahí tenéis. Ahí tengo... Me dieron, me dieron de... Bomberos, creo. No, la Galil yo creo que es mejor que la Grau, pero... A mí me gusta más la Grau. El muñequitos y el caderitas. El muñequitas. El muñecas. Mira que muñeca. Ya no te pinches. No. ¡Les me pillo! El de Brede me pilla. El de Brede me pilla. El de Brede me pilla. Uy, este me verdad. El de Brede está en ventana, ¿no? Está arriba, está arriba. ¡Hostia, que te desangras, hermano! Bueno, tienes, Gula. ¡Eh! ¡Qué drosso estás conmigo, amigo! ¡Qué drosso estás conmigo! ¿Esto es tú? Nada. Lúcima. Eh... ¿Tú sabes tú? Sí, vamos pilla. Meto stun arriba. F. ¿Vos queréis ir, verdad? Una bala. Sí. Sí puede, sí puede. Dos. Tres. Van con diamati. ¡Bana! Dos, dos. Mina, neta. ¡Bana! ¡Madre mía! ¡Ahí viene un coche, tú! ¡El respawn, el respawn! ¡Aprovechen! ¡Roto, roto! Tiene un nuevo app Pillaos cosas ahí, entienda tú ¿Y este horario? Pues de locos, Gaby ¿Vamos con Scoop? Sí, estoy jugando con Scoop Mejor su fusil Le mec Le mec, le mec La maxita, ojo a la bullfrog también ¿Qué pasa, Diego? ¿Titán? No has dado la cal, cabrón, que te ibas solo Bueno, David, ¿cómo estás? Bien, aquí, de guarda mañanera Con bando Guarda mañanera, aquí sufriendo No hay que jugar con bando Antes sí, cuando jugaba el de Play 3 y Play 4 ¿Hay un ahí arriba? Ah, no le di ¿Hay un tío abajo? Blanco, sin chaleco, un tiro Me mato, chiché Aún te ereto Aún te ereto ¿Hay una por ahí? Hostia, el tío del colegio Menudos huevos Blanco, sin chaleco el del colegio Y... Se va un tiro Tengo un franco aquí en la montaña No te creo, loco, no te creo Sin chaleco Me quedas sin balas, tío Abatido... Nah, es buena Abatido Uff Aquí Tenéis un equipo aquí Tres Abatido aquí Abatido dos Tiene otro revivir el otro Chiche ¿Cuál? ¿Quién? Uno que... Abatido por acá Ah, hostia, no jodas Lo veo adelante Blanco, sin chaleco Ahí está un tiro Abatido Dame cuidado En naranja tenéis tres Dame dinero, chiche Voy a revivir a Javi Gracias ¿Vas a jugar con Fleoy? Yes ¿Por qué juegas con Mando? No sé, tengo sponsor de Mando Me enviaron uno Y... Pues aquí estamos Tengo gente Eh, unas balas Tengo 12 Sí, Grau GMR estoy usando, David Que son las que más puedo controlar ahora Ya está, lo tienes Mete tú, mete tú Que me cagan Sin chaleco uno aquí Abatido Hostia, acá hay otro más, tú ¿Detrás? Mío Mío No, chachi No, si yo estoy Yo estaba en la puta mierda Tú Cuarta Puedes revivir, eh ¿No? No puedes revivir, what the fuck No hay pasada, ¿no? ¿Te habían matado a chachi? Por eso dije No, chachi ¿El que es chiper? Pensé que te habían matado a ti Yo me había ido porque había un tío en la mi espalda Tú digo, bro, ¿y este? Ah, ¿qué, qué? ¿Hay cosas por ahí? ¿No sabes? No, salen en torno ¿Ha aquí un aéreo? ¿Alguien le sirve esto? ¿Me sirve? Eh... Dejo dinero ¿Dónde hay tus quinietas? ¿No hay tiendas tú? ¿No hay tiendas? O... A la derecha y a la izquierda del todo Si queremos ir a resear es derecha del todo Podemos ir con máscara ¿Derecha? Va Que bien Toma, te dejo placas aquí Si se tiran las ¿Qué estás haciendo en qué esto, chachi? Gracias Hay gente, chachi Allá Yo disparaba al de cerca, eh Blanco, sin chaleco, abatido Otro más por izquierda Dos fondos Un tiro literal Ay, los kilos, que asco No, no, no puede Vete, vete para atrás ¿Está abatido? Buena, buena 18 segundos, eh ¿Se cierra? Voy a intentar cierra ya, eh Pues sean los compis, creo Está en el open Está en el open Me dan en... Coche, 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 coche Uno en el bunker, blanco ¿Qué coño? ¿Y este trophy, tú? ¿Por la cara? Gracias, chico Te lo has... Estás enfocando mucho Sí, me amaro Sí, me amaro ¿No llegas a esa zona? Oh my God No, no, no llevo Es que me estaban esperando Habría que ir a izquierda igual Otra vez Mucho campo abierto Los de arriba No, se me ha quedado justo Sin batería Bueno, sin batería Y revivieron aquí Vente si quieres, vecino Por aquí Te doy placas No sé si tienes No, no traigo Ni balas ¿Me dan? Eh... Toma Te dejo aquí, te dejo aquí Me puedo poner 6 aquí, eh Te dejo cosas aquí, vecino ¿Legis? No, me ha rematado Un chino, tío ¿De franco? Hay que aguantar por aquí Por izquierda Joder, manto, tío Luego un... Barret Qué pedo ¿Qué me dice Alex? ¿Por qué no juegas con flex ya? Eh... Por horarios 5-5 Exclamación K de bimbo ¿Te gusta el grau? She ¿Pareces con gente que no sea sub? Depende Si... Ahora, luego y tal No hay más subs para jugar Sí que invito a seguidores Uy, me he puesto a escribir A ver La verdad me quedo empacando Me intentamos pusear, va Un gula Me están disparando Están yendo por la montaña Por abajo Tengo un tío aquí close Blanco, tranquilo La cura No hay chaleco Gente muy close La cae y esto es close Hostia Putada De todos lados De azul todavía hay gente Tener la info En la casa azul En la casa azul, eh Casa azul Y estamos jodidos Esto es un chaleco, el de la casa No tengo más placas Quieres uno más por derecha, eh La cae se quedó La cae se quedó Marco blindando Marco blindando Franco Yo rotaría derecha, eh Cuando están jordeando mucho, creo Acuérdate los del hangar, eh Sí Tremenda Líada, man Uno aquí, detrás de un coche Un chaleco muerto Otro más por delante Blanco Otro en la ventana del hangar, aún En esto Chequea por ahí Eh, dale bala, vecino Viene uno aquí, en coche Vienen dos La ventana sigue ahí, eh Hostia, qué francazo, hijo de puta Estoy irreseable Vienen uno Venían dos por izquierda ¿Te quedan más placas? Dos Uy Suerte de bala Suerte de bala Que no tiene No, no tengo balas, yo Tengo 31 balas No, no, guáratelas ¿Para dónde se va a cerrar esta mierda, tío? Buah, tenis zona Esta es tuya, tío Vamos El de la izquierda ese hay que matarlo ahora, eh Tira un aéreo Aquí está, hay que traer por activino Ataque en camino Push a, push a más Meteros en zona Aquí conmigo, delante Abatido ¿Lo veis para matarle? Enfrente Abatido también No estoy sin balas, yo Muertos Ah, qué buena Nada, nuevo jugador de competitivo de mando Joder mía, tío Vaya locura, mi loco ¿Vaya locura, mi loco, 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 mi loco